El pasado 27 de julio en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevó a cabo el Seminario Derechos Humanos y Libertad Religiosa, organizado por la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Seminario Todas las Naciones y la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Gobierno del municipio. Durante el evento, el licenciado Cruz Pérez Cuella, presidente municipal de Ciudad Juárez, agradeció a las asociaciones religiosas por el bien que hacen a la sociedad. Y la otra es estarlo con todo, buscar estar siempre presente, porque yo lo he dicho en público y en privado, desde hace muchos años, estoy absolutamente consciente de que las asociaciones religiosas o iglesias o denominaciones, no sé exactamente cuál palabra deba yo utilizar, hacen mucho bien en nuestra comunidad, nos ayudan mucho, le ayudan al gobierno. Yo sé que no lo hacen para ayudar al gobierno, lo hacen para ayudar al prójimo. Isaí Valenzuela López, vicerector de Vida Espiritual del Seminario Todas las Naciones, compartió una reflexión sobre la libertad. El gran pedagogo Pablo Fraire, 2006, ustedes que son conocedores de este tema, dice lo siguiente, La libertad es un proceso dinámico en que los seres humanos desarrollan su vocación, su autonomía, sus posibilidades de decisión y de elección, y al mismo tiempo luchar por la transformación de sus condiciones concretas de existencia. El maestro Cristian Badillo Gutiérrez, director general de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, capacitó a los presentes sobre conceptos y principios de derechos humanos. Los derechos humanos son simple y sencillamente los derechos que tenemos por el simple hecho de ser ser humanos, de ser una persona. Estos derechos provienen y se originan de la dignidad humana, y cuando hablo de dignidad humana me refiero al concepto de que toda persona vale, tiene el mismo valor por el simple hecho de ser una persona. Es por eso que incluso los derechos humanos son universales. Estos derechos se les reconocen a toda persona sin distinción. Los asistentes al seminario participaron activamente y expresaron su opinión sobre los temas aprendidos. La libertad religiosa es un derecho que todo ser humano debe tener o tiene en relación a adaptar una religión, cambiar de religión, o bien no tener una religión. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.